Ella quiere bim-bim, 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 bim-bim bien. Ella quiere, bing, bing, bing. Ella quiere bing, bing. Quiere que me la secuestre. Que le de bien duro con este soquete. Que le jale el pelo y la nalga le enfriete. Ella quiere ver cómo loco le mete. Así que dale mami. Ven qué tuto baja. ¿ 한데 exameu a la pieza, qué estende y tú peleamos por tu raja? Ay, no prima en noventa está más claro que ya mantra. Ella quiere bing, bing. Yo la he roto su peeimpins. Se me sube encima como un asayo jean. Se menea como loka. Quiere que se la echen la boca. A ti pasa mor brazos y con solo a bell. Me quiere detenerme en su cama y yo soy tan loco que me desprograma Cuando estoy fumado de Marijuana y me neje esa chapa que te voy a dar Bim, 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 b ahora me dice que no puede vivir sin mí es que yo vivo leco yo soy un travieso me gusta el sexo lo hago en exceso joseo mis perras como un perro saco eso le cojo el chiquito y ya me trae el sueldo bing 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 te voy a romper ese fuyín 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 con la careta de el lequín 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 y los cuerpos en el maletín letín letín ella lo mueve como una culebra mueve esa chapa como que no es tuya tiene más raya coño que una cebra cuando te lo metas no me hagas bulla cuando te lo metas no me hagas bulla singa tu madre yo ando con mi trulla oye me diablona de momo habla yo tengo un bing bing mami que te va a gustar tú estás claro mami yo tengo todos los sabores yo tengo lo que te gusta de todos los colores oye me diablona pónteme de espalda yo quiero agarrarte al pasito y esa falda rompete la jalate la mordete la quitate la agarrate y date duro 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 Bim, 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 b la pauta, yeah, chino flow, campo el versatil, chino la rabia, rar, rar, los yencho, ey, alegra, mini black, y van d'angel, valdorra, az studio, la familia.